Hola, muy buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo de desarrollo del Jesperon 4 by Blood Alone. Y hoy vamos a ver ya un vistazo definitivo a cómo van a ser las nuevas conferencias de paz con el nuevo DLC. Bueno, sobre todo con el nuevo parche, porque ya sabéis que esto es como una actualización general, no requiere del DLC para que tengáis las nuevas conferencias de paz. Eso sí, hay nuevas interacciones, nuevas demandas que vamos a poder hacer a nuestros enemigos derrotados, en los que eso sí, vamos a necesitar tener el DLC para tener acceso a esas nuevas demandas, ¿vale? Por supuesto, ya hemos hablado un poco de cómo iba a ser el nuevo sistema, que pasaba de ser una especie de, en vez de demandar cosas, tú hacías como apuestas, hacías como un sistema de subasta por territorios y cosas así. Así que bueno, si no visteis el diario desarrollo en el que ya hablamos un poquito por encima de las nuevas conferencias de paz, pues os recomendaría verlo, ¿vale? En este caso vamos a ver las cositas nuevas que añaden las conferencias de paz. En primer lugar, estamos viendo aquí la nueva interfaz de las conferencias de paz, ¿vale? Básicamente vemos a la izquierda aquellos que están haciendo demandas, en este caso al Reich alemán, Rumanía legionaria, etcétera, etcétera. Vemos que hay cinco tipos de demandas principales y unas cuatro demandas adicionales, ¿vale? Y luego por otro lado pues tenemos el bando demandado, en este caso la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos, vamos a reventar aquí un poco a todos los tochos. Así que bueno, vamos a echar un vistazo a las cosillas nuevas, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Bueno, aquí tenemos la antigua, por supuesto, ¿no? Que esto desde luego sonará más de uno y más de dos. Vale, este lo habíais visto seguro otras veces. Obviamente esto está mucho mejor, ¿no? En el nuevo sistema hemos expandido la porción de demandas en la parte izquierda de la interfaz, moviendo toda la información relevante sobre los victoriosos a la derecha. Parte de esto era para hacer el menú algo más presentable, pero también para intentar gestionar este sistema más complejo de demandas. Como parte de Bike Lozalon vamos a tener cinco nuevos tipos de demandas en estas conferencias de paz. Cuatro de ellas son un nuevo tipo de demanda adicional, en el cual vamos a hablar ahora en breve. Y la otra nueva demanda es tomar la flota. Esto va a permitir a los participantes en una conferencia de paz utilizar sus puntos de participación para demandar los barcos o las naves capitales enemigas, como si estuvieras pidiendo un estado único. Esto significa que los jugadores que pidan el mismo barco resultará en una reclamación en disputa. Y cuando la conferencia termine, las naves pantallas se dividirán entre todos los que hayan reclamado naves capitales basado en el ratio del coste industrial de los barcos reclamados. Aquí estamos viendo cómo se están exigiendo unas demandas navales al poderoso Skarnhorst. Parece que es una nave soviética. Y en este caso pues estás intentando hacerte con ella, viendo un poco qué puedes pedir. Como he mencionado previamente, ahora tenemos demandas adicionales y por supuesto todas requieren que mínimo estés exigiendo establecer un estado títero, cambiar el gobierno a un país en primer lugar. Son demandas secundarias que puedes aplicar por encima de estas otras. La primera demanda secundaria que tenemos es desmilitarizar una zona. Esto va a evitar que la nación objetiva coloque tropas en el estado seleccionado. Es una acción clásica en los tratados de paz y no tiene ningún tipo de explicación extra. Aquí veríamos un poco el botón. Las dos siguientes son económicas. La primera es derechos de recursos y reparaciones de guerra. Estas demandas solo se pueden aplicar sobre un estado en concreto o sobre cada uno de los estados en concreto. Derechos de recursos nos va a dar acceso a los recursos en un estado. Las reparaciones de guerra nos va a dar control de las factorías civiles locales en un estado. Ambas demandas van a durar un determinado periodo de tiempo que todavía está por decidirse. ¿Vale? Y aquí vemos los botones, ¿vale? La primera sería los derechos de recursos y la segunda las reparaciones de guerra. Parece que lo han introducido de manera bastante chula, la verdad. Entendiendo obviamente que en Joy 4 pues hay poco margen de maniobra económico. Entonces es una buena forma de representar un poco esas reparaciones de guerra, etc. Aunque es un poco raro uno. Pero bueno. Nuestra nueva demanda final que llega con By Blood Alone es desmantelar la industria militar. Esto eliminará totalmente las factorías militares de un estado objetivo. Y puede ser utilizado para desmantelar totalmente un estado ampliamente militarizado. Y ralentizar la remilitarización de un país. Y eso es todo por esta semana. Gracias por pasaros. La semana que viene hablaremos del modeo. Estad atentos. Vale, aquí es donde me entra la duda. O sea, en general estoy contento con las conferencias de paz. Sobre todo por el nuevo sistema de subasta con los territorios. Porque esto ya sabéis que era un poco raro. Y sobre todo como se calculaban los puntos, etc. Y en general estoy contento sobre todo con los cambios principales. Lo digo porque estas demandas secundarias... A ver, a nivel de propósito de roleo. 100% son interesantes en una clase que hayan introducido. El problema es en qué punto... ¿Vas a querer realmente hacer uso de estas demandas? ¿Sabéis? Esta es como mi duda principal. Porque por un lado, tú tienes la posibilidad, obviamente, de hacerte con el territorio. O de meter de triteria a un país. Pero como que veo que siempre va a ser mejor hacerte con un territorio totalmente. O con la flota, obviamente. Lo de la flota está muy bien, sin duda. Antes que desmilitarizar una zona. O exigirle los recursos, las reparaciones de guerra. Que al final es utilizar su industria civil. O desmantelar su industria militar. En plan... ¿Por qué querrías hacer nada de esto? ¿Por qué querrías hacer nada de esto? En vez de... En vez de... Hacerte tú con el Estado. ¿Sabéis? Entiendo, obviamente, que van a ser demandas más baratas. De hacer que quedarte con un Estado. Que quedarte con un Estado va a ser más caro. Pero, jolines. En plan... Tú, al quedarte con un Estado, ganas acceso a su soldadesca, a su industria y a sus recursos. Tanto su industria civil como militar. Y aquí puedes... O quedarte su industria civil durante un tiempo determinado. Desmantelar su industria militar para que la tengan que volver a hacer. Es decir... Dejarle su industria militar durante un tiempo determinado. Ganar acceso a sus recursos durante un tiempo determinado. Deshacerte con un Estado siempre es mejor. ¿Sabéis lo que os quiero decir? En plan... No sé hasta qué punto vamos como jugadores a utilizar estas cosas. Es un poco mi... Mi duda. Es un poco... Que, obviamente, siempre mola que haya más opciones y que lo introduzcan, etc. Y, sobre todo, a nivel de... De roleo, etc. Pues, mola mucho. Pero, jolines. Me hubiera gustado... Quizá que fuera algo más... Contundente o con más impacto. Pero, desde luego, a nivel de roleo, mola un montón. Eso sin ningún tipo de duda. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés este diario desarrollo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.